de aquí para allá amigos pues seguimos aquí en plena en plena competencia aquí en la final de los rayos de la noche aquí está corte llevo un rompecorte esto es un caos evidentemente porque es un programa total vengan están en la siguiente ronda oye como se sienten muy contentos está muy bueno oye cuantas parejas aquí bailando todas con un super nivel y la verdad es que seguir pasando las siguientes etapas esto de fiesta y con que muchas gracias como se conocieron dos minutos para rompecorte y desde ahí somos parejas y competimos se complementaron perfecto felicidades muchachos nos estaremos aquí siguiendo bailar en la última etapa gracias bueno señores pues seguimos disfrutando aquí de la final de los rayos de la noche en un ratito más nos enlazamos gracias